Vibra. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chismalas! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. El Top de Max para marcarle al Instituto Milford desde tempranito. Y que por favor se reporte para ver si tiene investigación o le damos la información. A ver si contestó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Maxito? Si ya lo tenía en vibrador, Maxito. ¡Ah! Eso. Pero ya está. ¡Maxito! Está hablando David desde... Increíble. ¿O será que desde ayer no habíamos colgado? ¡Ah! ¡Ah, claro! De pronto desde ayer no habíamos... Sí, es posible. O sea que usted oyó todo lo que hice después del programa. Sí, Maxito. ¡Oh, Dios mío! Y quiero decirle que usted es todo un campeón, Max. ¡Dios mío! ¡Increíble! ¡Gracias, David! O sea, donde yo revelara esa grabación y todo lo que escuché... ¡No, por favor, David! Se le sube el rating, Max. ¡Gracias, David! O sea, Nata, lo único que te puedo decir es... ¿Qué? No, un toro. El toro Milford, dije yo. Pues sé que tiene una batutota. No, no son... ¡Uy, Dios mío! Eso en la grabación no lo sé. Eso en la grabación no lo sé. Pero bueno, mientras tanto, Maxito, mientras que usted le manda su batutota a Nata, quiero que, Maxito, por favor, reciba información y de ahí saque una investigación. Eso es mala... No hay nada más nervioso que una expectativa y de pronto no. Sí. Queremos imágenes, queremos fotos. En el fondo, Max tiene una gran responsabilidad. Es mejor tener baja expectativa. A mí no me gustaría tener la responsabilidad de Max porque es que la expectativa es demasiado alta. Sí, es. O grande. Sí, sí. Sí, sí. Esperan mucho ese momento y si hay mala expectativa. Claro. Y si no es como se lo imagina. Es como cuando uno va a alquilar una finca. Claro. Que en Instagram la expectativa es alta y hay dos riesgos. Que uno llegue y diga, uff, si era como me lo imaginaba y como lo vi en Instagram. Cuando hay fotos del baño. ¿Y uno como era el baño de esa finca? Exacto. Y abre y... ¡Oh! Y es... ¡Oh, pero...! Pero cuando es alegre es doble felicidad. ¡Oh! ¡Oh! Pero ya dejemos de hablar de la expectativa. Mejor hablemos del tema de hoy, Maxito. Voy a borrar la palabra clave expectativa porque parece que no tenía que ver... ¡Bórrela! Sí, pero no, pero sí sirve. Expectativa sirve. Ah, sirve. Entonces, vuelvo a escribir expectativa. ¿De qué funciona? ¿Tienen alguna palabra extra para anotar en el Vadimeku? Yoga, psicólogo... Hoponopono... Meditación... Constelaciones... Constelación... Indio Amazónico... Pilates... Magia Blanca... Siguen los sustantivos... Psiquiatra... Psicología... ¿Adjetivo? Adjetivo... 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 Sí, como... Mío... Como... Mío... Como insano... Demente... Ah, bueno... Doloroso... Doloroso... Ansioso... Doloroso... Complicado... Difícil... ¿Algún verbo? Tú usar... Ir... Hacer... Decidir... Tú usar debería ser un verbo, ¿no? Yo me entuso... Entusar... Tú te entusas... Entusar, sí... Nosotros nos entusamos... Vosotros entusar... Entusada... Entusar... Que las crisis de la... Crisis... Desistencia... Hay una chica que me dijo... Yo tuve crisis a los 20 años... Y yo le dije... Ayer casualmente... Me dijo... Yo tuve una crisis a los... La crisis de los 20... Y yo... ¿Pero qué crisis le da uno a los 20? Lo de la universidad... Se conseguía el trabajo... Y ella me dijo eso... Que era como... Ay, la carrera que estoy estudiando... Sí es... Y que tuve una presión tan fuerte... Sí es la carrera que estoy estudiando... Que terminó en psicólogo... Y yo... Uy... Crisis de los 20... De pronto se sentía perdida... Y ahora qué voy a hacer... También puede ser sexual... Los que estudian administración de empresas... No sabían... Crisis sexual de su sexualidad... Crisis sexual... Oiga, ya noto mucho ya... Marcito, ya le dimos... Pero me hubo dicho... Ya le dimos con toda... Están estudiando mercadeo... Es porque no sabían a qué meterse... Aquí ya salió el título... Oiga, yo estudié mercadeo... Es mi pasión... Uy, bueno... Sí, entiendo... Es mi pasión... Ya soy administrador de empresas... Lo escogí porque... Me gusta mucho... Sí... Tranquilos... Es un genérico que digo... El título para hoy es... ¿Por qué debe ir a terapia? ¿Por qué debe ir a terapia? ¿Por qué debe ir a terapia? Uy, Maxito... La gente no sabe... No, la gente no sabe por qué ir a terapia... No sabe... ¿Por qué debe ir a terapia? Oye, pero tú no sabes... En qué momento... Mucha gente... Yo creo que mucha gente le pasa... Que decide ir a terapia... Cuando ya se ve hasta el cuello... Claro... Eh... No sé... Algo es algo... Lo que hemos hablado como que... No tengo cuello... Vamos... Vamos a ir a una... ¿Cómo es que Karen llama eso? ¿Eso de los matrimonios? Bueno... ¿Eso de los encuentros matrimoniales? Terapia... Que Karen dice que... Un taller... Karen dice que... Un taller matrimoniales... Es cuando están bien... Y no cuando están mal... Me imagino que al principio... También debe ser que uno debería buscar ayuda... No cuando ya están mal... Es posible que uno esté bien... Vaya a esa reunión... Y salga mal... Matrimonial de Puente... Y que salga mal... Se dé cuenta de cómo... Por acá... Por acá no era... Eso es... ¿Por qué debe ir a terapia? Nosotros aquí ya fuimos... O algunos ya comimos... Seguimos llenos... Hongos con psilocibe... Psilocibina... Psilocibina... Uh... Eh... ¿Por qué debe ir a terapia si a usted le falta...? Mejor un extra para que entiendan... Extra... Extra... A ver, orden, orden ustedes... Ay, pero... Señor, ¿por qué debe ir a terapia el extra? Porque la embarré y le dije a mi esposa... A ver, sí... Cree que voy en serio y me perdona... ¡Ay, eso es...! No entendí, ¿qué dijo? La embarré... Con mi esposa... Y le dije que fuéramos a terapia... A ver si me perdona... ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, la embarró! Ya, 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 ya... Me pilló la mocita... Yo dije... ¿Qué? Le entendí... Le entendí... Le entendí la embarré con Dersi... ¿Y yo quién es Dersi? La embarré con... ¡Ay, Dersi! ¡Cómo supo cómo se llamaba! ¡Ay, David conoce a Dersi! ¡No! Le entendí Dersi... ¡Ay, Dersi! Además, la primera vez que escuché ese nombre... ¡Dersi! ¡Dersi! Si hay alguna mujer... Que se llame Dersi... Que se reporte... Que se reporte ya mismo... Que David le tiene un premiazo... ¡Dersi! Si se reporte Dersi... Le damos un beso... ¡Alguna Dersi! ¡No! Bueno, bueno... Esperemos Dersi... Pero... Muchos maridos sí... Aceptan la terapia como último recurso... Para que el matrimonio no se acabe... Pero yo he escuchado... Solo para complacer... Yo he escuchado varios recursos, Maxito... Para que no se acabe el matrimonio... Cuando la amarra el man... Y entonces no solo eso, sino... Por ejemplo... Pedir matrimonio... Claro... Entonces dicen... ¡Ay no, Lambarré! ¡Casémonos! ¡No! Y uno, pero cómo hace... Ah, son dos alternativas... O sea, te amo tanto... Que quiero recuperarte... ¡Casémonos! ¡Ay, Lambarré! ¡Tengamos un hijo! ¡No, no, no! ¡No voy a ir a terapia! ¡Vaya a la terapia primero! Sí, sí, sí... Sí, además... Hay que tomar decisiones... Sí, sí, además... No es la idea del programa... La idea es descubrir problemas... Y cosas reales... ¿No usted, señor, fuera? Sí, no, no, no... Que madure... Hola, soy Dersi... ¿Dónde está? ¡Ay, Dersi! Sí, ¿por qué debe ir a terapia? Mejor otro extra... ¡Otro extra! ¡Extra! A ver usted... Eh, voy a... Eh, debo ir a terapia... Porque perdí el deseo por mi marido... ¡Ah! Ya no lo deseo... Ya no deseo a nadie... Ya no... Corría que me quitó el deseo... Ahí debe ir a terapia... Debe ir a un sexólogo... Pues yo empecé... Empecé por ginecólogo... ¿Ah, a ti te pasó lo mismo? ¿Ah, sí? Sí... Yo una época... Varios años... ¿Por años? En donde yo... Ni llegaba, ni disfrutaba... Ni me daban ganas... Y no entendía por qué... ¿Y entonces cómo hacías, Natra? Yo me acuerdo que yo lloraba... Pues a veces lo hacía como por hacerlo... Sí, como... O sea, lo hacías por... Por darle gusto... Sí, pero yo ya sabía que ni iba a disfrutar... Y no iba a llegar... ¿Pero no esperabas alguna vez que esa vez sí fuera? Pues sí, tenía la ilusión... Pero ya, como que la costumbre... De velas y disfraces... No, no, no... Era su propuesta... Luego, como de tres años, me di cuenta que era un tema hormonal... Que no me permitía... ¿Cómo así que te diste cuenta tú y no al ginecólogo? No, ese ginecólogo no me dio cuenta... Pero eso no habla bien del ginecólogo... Que el ginecólogo le recomiendo un disfraz... Y Nata se dio cuenta que era hormonal... De ver si al contrario... El ginecólogo tenía un disfraz ahí... Claro, de ver si era por el contrario... Nata aprobará el disfraz... Y que el ginecólogo le dijera... No es disfraz, eso... O sea... Disfrácese, mami... Tiene más sentido... Lo mejor... Es comenzar con vibra en las mañanas... Disfrácese, mami... Cada mañana... Tu corazón empieza a vibrar... Con vibra en las mañanas... Maxito... ¿Usted tiene más invitados para su investigación? David, tengo la fila llena... Está llena de personajes... Que saben... Que deben buscar terapia... En el fondo... Uno sabe que tiene un problemita... Intenta solucionarlo solito... Pero no le da... Llama al amigo o a la amiga borracha... Pero se agrava más con el guayabo... Por eso ustedes deben ir a terapia... ¿Por qué debe ir a terapia? ¿Usted ya fue? Top número 10... ¿10? 10 veces... ¿10? ¿Quién es? Con razón estamos todos aquí... ¡No! Dios... Yo debo ir a terapia... Hagámosle rápido... Yo debo ir a terapia... Porque no dejo de poner los cachos... ¡No! ¡Ay, claro! Carajo, sí... Sí... Nat, ¿alguna ayuda para este señor? Sigue y sigue... No, sí necesita ir a terapia... Para entender por qué no quiere una relación... Igual si no lo quiere también está bien... Pero ojo, Nat, que la conclusión es esa... Puede que quiera no una relación, sino cinco... Pero si no tiene una relación cerrada... Quiere muchas al tiempo... Sí, quiero, pero la embarro en todas las despedidas de soltero... Porque le gusta mentir... Porque no siente necesidad de tener varias mujeres al tiempo... Sí, todas me gustan... Estoy hecho para el mundo... Soy una obra de caridad... Buena explicación... Estoy hecho para el mundo... Estoy hecho para el mundo... Hay gente que sí puede pensarlo así... Pero mintiéndole a todo el mundo... Pero Natas tiene razón... ¿Para qué tiene una relación? ¡No! Por si las moscas... Por si las moscas... Por si las moscas... Eso es tan egoísta... Suena tan egoísta... Hay que pensar en uno, pero no así... Ego... Egoísta... Soy un ego... Pero si no tiene pareja y lo dice, es bien... O sea, pues si no tiene compromiso... Puede ser del pueblo para el pueblo... Pues si no tiene que mentirle a nadie... Ni pasar por encima de nadie... Está bien... Si es... Si es muy solicitado... El pobre no tiene la culpa... Cada vez que... Pero tuvo un punto que era... Ojo con las despedidas de soltero... ¿Qué porcentaje la embarran en la despedida de soltero, David? El 99.9% ¿De verdad? O sea, es como un free pass antes de casarse... Pues yo a las despedidas de soltero... ¿Que me han invitado? ¿Hacen el amor? No, pues no sé si hacen el amor... Lo que pasa es que... ¿Qué es embarrarla? Tener sexo... Ah, bueno, hasta allá... No sé, realmente... Porque pues yo no te acompaño hasta allá... Pero si hay manoseo... Yo lo invito, hermano... Besos... Besos... Morbosidad... Es más... Yo... Tengo una amiga que... Tenía una amiga que se casó... Entonces la amiga me llamó... ¿Oíste, Cae? Que ya se acabó la despedida de soltero... Y Cae y ella me mostró las fotos de lo que acababa de pasar... Una despedida de soltera... Para que los caballeros... Con final feliz... Y yo le veía la carita a la novia... Ahí mismo, esa misma noche más tarde... Y en las fotos le estaba agarrando el nepe al stripper... Exactamente... Por eso la pregunta para Nata es... ¿Qué es embarrarla? Si para Nata... Ella le agarró el nepe al stripper... Pasa, pasa... Con cariño... Yo vi esa foto y yo... Pero Dios mío, qué ternura... Con cariño, le dio besitos... Qué ternura... Sin respirar... Qué ternura... Esa foto no la vi... Pero es posible... Es posible... Gracias, gracias... ¿Por qué debe ir a terapia? Top número 9... Estuve con el stripper antes de casarme... No, 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 usted no... Si nosotros me lo repitamos... ¿Cuál va? Top número 9... Gracias... ¿Y por qué debe ir a terapia? Apia... Enderezo los cuadros... Trapeo y barro y sacudo... Cada vez que la gente pasa ensuciando... Ahí, Mike... Eso... Tiene un TOC... Un TOC... Una conducta impulsiva... Tiene un TOC... Trastorno obsesivo compulsivo... Exactamente... ¿Entre yo TOC? ¿Quién tendrá TOC? TOC, TOC... Hay mucha gente que tiene TOC... ¿Tiene que yo tengo TOC? Maxito... Sí, Maxito tiene una obsesión compulsiva... ¿Por qué? Pero es que... No extrema... No, el problema... La obsesión compulsiva no es problema... ¿Cómo así? En algún punto... Esto es una canción de Arjona... Pero pues... Para Max no es un problema... Pues no hay problema con la obsesión... El problema es sin Max... A mí me gusta ver el piso brillantico... No es problema... Pero Maxito, si para usted se está convirtiendo en un problema... ¡Disfrántelo! El problema va a ser cuando... ¿Qué pasa es que... Se vaya a vivir con alguien... No soy diseñador... Entonces tengo que ver el vértice a 90 grados del cuadro contra el piso de la bandosa... No, no, no... El lapicero debe estar alineado... Tranquilo, Maxito, sigamos... Con el mismo horizonte del computador... Sí tiene un problema... Sí tiene un problema... ¿Sí? Pero pues si mangló disfrutando es un problema... Está sufriendo... Yo lo veo sufriendo... Mi cuevita está como una tacita de plata... ¿Cuál cuevita? Me refiero a la cuevita como mi casa... Ah, en la cuevita... No como una parte que no se ve... Ah, ya, ya, ya... La cuevita, la cuevita... Basta ya de mí... ¿Por qué debe ir a terapia? Apia... Apia... Top número 8... Eh... Yo... Yo voy a terapia porque ya fui a cuatro brujos para amarrar a mi pareja... ¡Ay! Entonces ahora sí lo quiere soltar... No, a ver si el terapeuta me lo aconseja... ¡No! Lo convence... No, no, pero para eso no... ¿O cómo amarrarlo? Esa es la novia de Niki Jam... Ya vimos el tip para amarrarlo... La receta ayer... ¡Aguantar la respiración! ¡La voy a practicar! Pero, pero... Pero... Sí, sí, sí... Pero si ya utilizó voodoo, candomblé, macumba... ¡Le hace un libro! O alguna... Si la terapia la necesita usted... Le hace un libro, sí, claro, le hace un libro... Sí, sí, sí... Vea Cosmos... Esa es para que... Instruyase para que salga la ignorancia... Y ya... Yo creo que ver Cosmos... Si todo el mundo viera Cosmos... Sería... Ay, mal, si no a todos nos afecta igual... Yo lo vi... Sí, normal... Yo lo vi seguir con mis goticas en ayunas... Pues sí... No, 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 eso está bien... Lo que pasa es que Cosmos le explica a uno dónde está parado... Hay gente que no sabe... Pues sé que somos pequeños... Pero pues igual yo soy yo... Hay gente que no sabe... Y yo soy mi mundo... ¿Y qué hacemos? Hay gente que no sabe que estamos hechos de células, moléculas separadas... Hay gente que se le olvidó eso... Hay gente que se cree muy importante... Para eso sirve Cosmos... Soy muy importante... No vio Cosmos, se fue en las propagandas... Soy muy importante para mí... Maxito, siga con sus invitados... Sí, sí, sí... Top número 7... Claro, claro... A ver... A ver, ¿por qué necesita terapia? Porque todavía no me ha quitado el disfraz de Batman... ¡No! Soy Batman... Soy Batman... Vamos al Batimóvil... ¿Y cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Max? 43... ¡Uy! ¡No! Ay, no se ha quitado el disfraz de Batman... Y sigue 43... Hay muchos que siguieron disfrazados... ¿Creen ustedes que en el Halloween... La gente se disfraza por algún trauma que tiene? ¿Ese señor de la oficina que se disfrazó de Seria Cruz y se puso cojines en las nalgas... ¿Que en las boobies tienen un problema psicológico? No... Yo ayer llegué con parte de mi disfraz a la cabina... Era un dios egipcio... Con mis rastas... Pero dice que se ve una explicación emocional para las personas cuando se disfrazan... Pero ese de la oficina que se puso puchecas y cola de bomba... Yo creo que es porque es divertido y quiere hacer reír a la gente... Pero si lleva 15 días con el disfraz... Además ese día se sentó en las piernas de todos hasta del gerente... Ahora son de silicona... Ahora son de silicona... Ya la tengo de verdad... Seis rasgos permanente... Soy Celia Cruz de verdad... Yo si creo eso... Yo si quería ser Celia Cruz... ...buena vibra... Empezando con Vibra en las Mañanas... La canción de Max y de Cristian... ¡Uy Dios mío! Se van para el sur en este momento... Nos dejamos solitos... ¡Chao! Sigan el secreto de Cristian... Aguante la respiración... ¡Hagan apnea! No, respire por la nariz... ¡Apnea! Sí, sí... Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas... Que sigan los invitados... Que hoy ha traído el Instituto... ¡Malphor! ¡Bien! ¡Bravo! Gente que necesita ir a terapia... ¡Apnea! Gente, por favor... Ya han pasado varios... Ya se han ido... ¿Cómo les fue? ¡Bien! Ah, bueno... Les fue bien, que lo importante... ¡Ya estoy bien! ¡Ok! ¡Ya está bien! ¡Eso! ¡Rápido! Top número 6... Señor de los números, gracias por continuar aquí tantos años... El 6... A ver, usted... Yo voy a terapia porque ya no me gusta nada... No quiero ir a trabajar... Ah... Ya no quiero ir a trabajar... Desde enero del 2021... No quiero ir a trabajar... No encuentro motivación para nada... No me provoca nada... Ah... Pero nada o ir a trabajar... Porque si solo ir a trabajar... Si está raro... Solo quiero jugar PlayStation... Ah, ¿sí de...? Ah, no... Ahí ya es otra cuenta... Busque ayuda porque eso está raro... ¿Nata buscó ayuda cuando un ex jugaba PlayStation o veía que va a lo mando al cuero? ¿O el ex buscó ayuda? No... No... Eso es arriar... A él le gustaba... Igual iba a su trabajo y también le gustaba... O sea... Regenerar gamino... Incluye meterlo a terapia... Pero ¿por qué jugar Play es regenerar gamino? Pues sí, en vez de jugar Play... Si prefieres jugar Play que hacerte el amor, sí es para investigar... Usted dura 10 horas allá, Maxi... No sé... Plantando maticas... Pero Max no cambió la planta de matas por la silla del amor... Pero es que no buscaba trabajo, no era cuando estaba desempleado... No, ese es otro... Es que Maxi confunde todas las historias... Max confunde los gamines de nata... Sí... Ah, el desempleado y el que jugaba Play... Los junté todos en una masa de amantes... En una masa de amantes... Señor de los números... ¿Usted es una masa de amantes? Señor de los... Extra... Extra... Extra masa... Es un extra... Un extra... ¿Por qué debe ir a terapia? Por favor, usted... Eh, porque le sigo hablando a mis seis perritos que ya no están en este plano... ¡Ay... ¡Cookie! 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 Pero como si estuvieran ahí... Pues es raro, pero... ¡Lucas! Sí, sí, le habla como si están ahí... Pues si tienes otro ser... O es un perrito... O que sientes que la energía está contigo... No me parece mal... Pero si hay muchas personas que tienen que hacer duelo por la pérdida de sus mascotas... Uy, no... Cuando a mí me pase... Dios mío... Jesús... Ya, ya, Maxito... Con la siguiente invitada, por favor... No, es increíble esa señora como... Como cree que están todos acá... Y yo ya los estoy empezando a ver... Señor de los números, usted los ve... Top número cinco... Vea cinco... De los seis de la terapia... Pase, por favor, usted... Señor... Pequeñito, ¿por qué necesita ir a terapia? Odio a todos los pitufos... Ay, odio a todos los pitufos... Como que está peor que la señora los perros este... Odio a los pitufos... Odio a los pitufos... Es gruñón... Es gruñón... Claro, se entendieron... Odio... Si uno odia el mundo, ¿le necesita la terapia o está bien así? Necesite... Pues, Maxito, si no le está complicando la vida, siga así... Pero si le está jodiendo la vida, sí necesita terapia... Gracias, entonces voy a seguir así... Eso... Sí... Sí, sí... Pues sí, porque... Sí, siga así... Si uno pierde la esperanza en el planeta, ya que ya... Sí... Ya que va... Ya que va... Entonces, pitufo gruñón, quédese aquí para que nos tomemos un ron... ¿Por qué debe ir a terapia? Señor... Top número 4... A ver usted, ¿por qué debe ir a terapia? ¿Por qué? Porque todos me odian y no tengo amigos... ¡No! Y esa soy yo, la víctima... Correcto, debe ir a terapia, sí señor... Ay, qué triste... No tiene amigos... No... Nadie en la oficina le habla... No, sí, ahora sí... Ya me di cuenta que sí... ¿Ahora sí? Sí... ¿Ya sí? Ah, no, entonces ya... Bueno, hace terapia grupal con Nats... Le funcionó la terapia a Nats... Bravo... De ir a terapia... ¡Apia! Porque quiero comerme al mundo, literalmente... Me los como a todos... ¡Ah! Pero no me parece mal... Sex addict... Ah, bueno... Linfomaníaca... ¿Lo que dice pollo? ¿Si le genera sufrimiento? Sí... Claro, es que... Sí, ya todo extremo... Pero si está feliz y cada ocho días sale y se come a alguien... Pues rico... Pues si lo está disfrutando... Yo creo que en el momento le da placer... Después viene el remordimiento... Claro, si le da remordimiento, sí le toca... No, no, no... Buscar ayuda... No, no, no... No le da remordimiento... Ah, bueno, tú sigas así, amiga... Sí, sí, pero uno ve... ¡Eso! En las películas también que hay... Sexadictos... Claro... Sexadictos... Aquí... Aquí uno se trata eso o... O lo deja libre... Pues es una adicción que tiene problemas como dice... Que le da remordimiento... Está comprometido... Que no quiere, pero no... O sea, que quiere dejarlo, pero no puede... Le da... Ataque... Debe ser... De abstinencia... Pues... Debe ser muy duro tener síndrome de sexo adicto... Pero no cotizar ni mu... Ay, no, por ejemplo... ¿Qué es eso? ¿Qué? Estoy sentadicto, pero... Si tienes buena billetera, no hay problema... ¿Con quién? ¿Buena billetera? Pues pagas... ¿Sí? Sí... Ah... Un día Santa Cruz participará en este estudio... Aparte de pasar gritando en calzoncillos... ¿Por qué debe ir a terapia? ¡Apia! Top número 2... El número 2... ¿Quién tiene el número 2 por qué debe ir a terapia? Porque quiero acabar con el mundo... ¡Uy! Quiero acabar con el mundo... Maxi... ¡Eso! Sigo comprando plástico... ¡Ah! No separo la basura... Hago quemas... Tengo seis hijos... El calentamiento global no existe, my friend... Pero hombre está... ¿Será? Bueno, es que está como muy extremo, pero... Sí... ¡Ah, está muy extremo! ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Que pues igual... Si las políticas ecológicas no cambian... Lo que yo haga, pues eso y nada es lo mismo... Sí, sí, pero... Pero al menos me queda la conciencia de que yo no soy de ese equipo... De acuerdo con Maxi... Eso... Conciencia tranquila... Yo sé que mi grano comparado con la industria es 0.000... Hay que cambiar las políticas... Por ejemplo, ¿por qué no prohíben el Icopor? ¿Por qué? Sabiendo que eso nunca se dio de gran... ¿Por qué no prohíben el Icopor? Cierto... Alguien que diga que está prohibido y ya... Empacamos en otra cosa, pero ahí sí... A mí, por ejemplo... Cada vez que pasé por un restaurante, me pongo triste porque... Yo pierdo la esperanza cuando entro, por ejemplo... Ah, por ejemplo, para ir tan lejos... Cuando entro a un restaurante y veo que ahora los palillos están con... Cada palillo está individualmente con plástico... En bolsas... Yo digo, vamos mal... Cuando uno va a un supermercado y ve que cada manzana está subdividida en una bolsa... El aguacate... Forrada en una bolsa... Las verduras... Uno dice... Pandeja de Icopor y vinipel de ahí que plástico... Vamos para la olla, para una guayaba... Vamos para la miércoles... Increíble, entonces... Entonces, pues, pues, al menos me queda la conciencia de que al final... Al menos yo no era de ese equipo... ¡Eso! Al menos yo... En fin, pero, señor... Vaya a terapia, por favor, colabore con el show, señor de los números... ¡Extra! 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 ¿Por qué necesita ir a terapia? ¿Usted, madame? Porque me he repetido doce veces Betty la Fea y trece veces Café... ¡No! Necesita terapia... ¿Pero qué estará mal con ella? Algo anda mal en mí... Pero ya puede ser en Agrupal, porque ahí yo conozco mucha gente que se ha repetido seis, siete veces las mismas novelas... ¿Y creen que necesitan terapia? ¿Por qué no se quedaron en el mismo loop? ¡Loop! Pueden hacer un grupo... Yo si la divierto, lo divierto, es entretenida, matan tiempo... ¡Pues hágale! Esta es número uno, otra vez la voy a volver a ver... ¡Sí! Se queda con el francés... ¡Grave! Sí, claro, yo también quería que se quedara con el francés... ¡Ah! Debería haber un final alternativo... Pero Maxi también quedó engancho... ¡Sí! Usted la sabe todo... ¡Ah! Siga a francés... ¡Francés! ¡Yo, Betty! ¡Claro yo! ¡Betty, Betty! Yo quería que Betty quedara con Nicolás... ¡Muchas! Me hubiera parecido un final disruptivo... Pero ¿por qué él no? No, no, no... A mí me... Pero pareció chévere que Nicolás se revolcará con... ¿Por qué se llamaba ese? ¿Daniel? Con la... Sí, no me acuerdo... Con el man Rabón, Daniel, creo que era ese que se llamaba el man... Sí... O con el Daniel Calderón, que quedara con él... Hubiera sido un final diferente... Pero no, pues era predecible que iba a quedar con... Con Armando... En fin, qué triste y café... Con Galleker... ¿Por qué debe ir a terapia? Nosotros debemos ir... ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! ¡Extra! ¡Extra! ¿Es todo bien, monstruo? Sí, adelante... ¡Ah, ya sé! ¿Por qué nada que sale del bazuco? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Mejor otro extra... ¡Otro extra! ¡Extra! ¡Extra! No, ese personaje a veces viene... Siquiera Canecita no está, porque... ¡Saludos a Canecita! ¿Por qué debe ir a terapia el otro extra? A ver usted... ¡Tapia! Porque quiero lucir siempre joven... ¡Soy adicta a mi gato! ¡Tengo mi cara, mi cuerpo! ¡Tengo ochenta cirugías! ¡Póngame cuántos años tengo! David, ¿cuántos años le pone a la señora? Y... ¡30! ¡Sí! ¡Por la voz, 30! ¡Ay, Dios mío! ¡Mejor otro extra! ¡Extra! 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 ¿Por qué... ¿Por qué necesita ir a terapia? ¡Apia! Porque... Porque creo que tengo mucho talento. Fui ocho veces al Factor X... Una vez a Latinoamerican Idol... Siete veces a La Voz... Tres veces a Yo Me Llamo como Diomedes... Y ahora dos veces a La Voz, Sr. Y a ninguna pasé. Igual voy a seguir haciendo fila. Pero tiene harto tiempo. Uno tiene que creer en uno, pero también saber para qué uno... Tiene talento y para qué no. ¿Un psicólogo le puede decir que no sirve para nada y que deje de ir a esos castings? No, para nada no. Para cantar. Pero puede tener otros talentos. No, 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 no. Discúlpenme. Tiene que buscar sus talentos, Sr. ¿Cómo es que se llama el nuevo reality este...? La descarga. ¡La descarga! ¡Puede ir a la descarga, Sr. A mí la descarga me suena como a sanitario, no sé por qué. Qué pesar, sí. Ahí va, ahí va. ¿Le estará yendo bien a la descarga en rating? ¿Cristian qué...? Está reñido, está reñido. Ahí todavía se mantiene un poquito, pero le ha costado subir como en los principios. Eran los lanzamientos de La Voz, que eran 11 puntos. Le ha costado, pero ahí va, ahí va apunteando y bueno, va apunteando de todas formas, pero... La descarga. Le ha costado. Yo tengo una película porno que se llama La Descarga. ¿Por qué debe ir a terapia? Es el programa, el estudio de hoy. El señor de los números acaba el conteo. Número 1. Yo debo ir a terapia porque creo que soy hermoso. Bueno, pues certifiquemos, Lonata, ¿es hermoso? Yo soy hermosa. ¿Sí? Él tiene que ir a terapia si necesita validación de los demás. Dígame, Maxito. Oiga, qué bien. Así había que terminar este estudio. Ah, ya, me ha olvidado que me fuera a preguntar algo. David, ¿usted es precioso? ¿Pero qué es ser precioso? Así era como había que terminar este estudio. No, 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 no. ¡Gracias!